Legislativo en este 2020 con un bajísimo índice de aprobación ciudadana y dejando pendiente temas trascendentales como la ley de extinción de dominio. Del 16 al 31 de diciembre se extenderá el segundo receso legislativo del año 2020 que ha sido inédito pues debido a la pandemia la Asamblea implementó el trabajo telemático desde marzo. Tuvimos el primer parlamento, así mismo en América, en poder sesionar de manera virtual. En el balance ha sido positivo, casi 20 leyes aprobadas de manera virtual. Que vía telemática hemos sesionado mucho más de lo que presencialmente incluso se sesiona. Efectivamente el trabajo remoto disminuyó los índices de ausencia de los legisladores aunque para algunos el trabajo del 2020 deja pendientes. Todavía falta porque estos temas, tanto el carnet de discapacidad, lo que también de las leyes anticorrupción, la reforma agraria, es algo que ya teníamos para cerrar y para irnos a la vacancia legislativa ya tenía que haber sido tratado. Otro de los pendientes importantes y que está a la cola es la ley de extinción de dominio, cuyo segundo debate ya fue clausurado y solamente falta la votación. El pueblo ecuatoriano quiere recuperar lo robado, señores asambleístas. Señor presidente Litardo, hay un compromiso con la ciudadanía. En consecuencia, convoque a sesión extraordinaria de forma urgente. Una vez que se pueda atender las diferentes inquietudes que todavía existen por parte de algunas bancadas, se procese, se lleguen a los consensos necesarios, se pueda votar lo antes posible, si lo podríamos hacer ahora en una extraordinaria, si caen los acuerdos. Y pensando en la agenda de 2021, las autoridades del Parlamento sugieren que en los cinco meses que resta de gestión, el enfoque sea en leyes de reactivación económica y una reforma laboral. En temas de apoyo a los otros productivos, que es la fase fundamental en la cual debemos trabajar de aquí en adelante, para que el país también se ponga en la onda de poder superar los problemas económicos que se viven. No queremos precarizar nada, queremos darle al trabajador la oportunidad, la oportunidad de que pueda conseguir un empleo. Cuando retornen al trabajo legislativo en enero, de los 137 asambleístas principales, 41 deberán ausentarse debido a la licencia por la campaña electoral, informó Carolina Basante. Gracias por ver el video.